bueno la verdad que hemos trabajado mucho en el auto si bien el día jueves cuando venimos para acá el auto no estaba como nos estamos presentando en este momento en la parte técnica de lo que consiste este auto comparado a un auto de calle son autos que vienen con suspensión que son para correr con jaulas de seguridad que son las medidas de seguridad las butacas los arneses que lo hacen diferente un auto de calle la otra parte distinta cuanto mecánica son las cajas que vienen totalmente distintas por lo menos te viene con la caja y el piñón estándar un auto de calle y pensé que la caja viene rimada eso hace que el auto tenga mayor torque en todos los cambios no quiere metas quinta y el auto sienta peso aquí no pasa eso lo otro es la electrónica el motor es totalmente estándar la única diferencia que tiene que la electrónica donde está la vía la que le hace más que tenga más hp y más fuerza como un auto de calle claudio como se han preparado ustedes sabemos que ustedes son una dupla los hermanos klein junto con javier cierto ya tienen un prestigio acá en en las rutas de agua sur pero ahora este desafío como lo toman ustedes por lo personal estamos muy tranquilos muy entusiasmado de poder correr este rally si bien ya tenemos tres años de carrera digamos corriendo los nervios ya pasan a uno a disfrutarlo no a sufrirlo y esa es la parte rica de sentir esos nervios porque si no no habrían sentimientos después contar un poquito sobre los detalles técnicos del camino las rutas que van a correr bueno los caminos ya fueron publicados creo que ayer fue eso si bien son caminos con partes muy rápidas con harto ciego en bajada y en subida y también hay unas partes que son muy trabajadas demasiado trabajadas de mucho ascenso con curva contra curva y extensiones largas va a ser un rally muy técnico va a ser de muy difícil correrlo la puesta a punto del auto va a ser algo importante para poder obtener el mayor tiempo digamos ganar tiempo y esperemos sobrepasar todas esas adversidades del camino y lograr andar arriba cuáles son las expectativas de ustedes sabemos que este circuito es nuevo para ustedes esta competencia en realidad es nueva para ustedes qué es lo que ustedes esperan como resultado digamos bueno lo principal uno se siente ganador ya terminando el rally siendo que este es un rally súper largo y obviamente tratar de terminar lo más arriba posible de pelear el prime a prime no dar ventaja y tratar de demostrar que realmente somos los pilotos locales contento como frutillarino de haber logrado que por primera vez tengamos acá el rally con estos 16 años que llevan en en chile no es menor que también se haga frutillar nosotros teníamos mucha fe de lograr esto queremos que se quede el rally en frutillar ojalá para siempre tenemos el agrado de poder también tener corredores que van a estar con nosotros que son los hermanos klein nos vamos a sentir muy bien representados por ellos seguramente alguna medalla o alguna copa vamos a levantar junto con ellos y no de champán sino de las copas de premiación y contento porque frutillar con esto va a ganar y va a estar en la mirada del mundo y va a estar en la mirada especialmente de latinoamérica vamos a tener transmisiones en vivo el día domingo durante tres horas a través de fox también a través del canal 24 y eso nos potencia eso nos muestra y eso también va a quedar en la retina la gente que después van a poder venir a disfrutar de estos parajes y de nuestro turismo gastronomía y hotelería en el resto del año y creemos que vamos a tener entre ochocientas y mil personas acá no residentes que nos va a convertir esos días en un día de verano con obviamente los problemas de tráfico que ello implica pero sin embargo contentos por el apoyo y la inyección financiera y que va a haber para el comercio local en esos días alcalde como afectivo me imagino que este es un trabajo que se viene realizando desde hace un tiempo ya y acá el sector privado también tiene mucho que ver con este desafío que tiene frutillar y que como bien lo mencionaba usted de esperar que se quede permanente si aquí queremos dejar claro que la gestión inicial con el señor horta fue con rally móvil fue desde la municipalidad a través del administrador en ese tiempo don pablo calasich también don cesar soto que ha participado activamente dentro de toda la organización y nosotros hemos hecho un trabajo en conjunto ahora con la cámara de comercio también hay muchos privados que nos están colaborando a través de facilitar maquinaria ripio y también quiero agradecer a nuestros colaboradores anónimos que gota a gota o trabajo a trabajo han hecho sus aportes y muy muy contento de que frutillar esté ahora en esta línea deportiva nueva paralela a la fama cultural y musical que ya tenemos bueno último alcalde van a ver modificaciones en el tránsito acá en la comuna un llamado a la comunidad también residente de acá que igual tome precauciones y también entienda que este es un asunto muy importante también un beneficio para la comuna sí afortunadamente las rutas que se van a correr no son tantas entonces iba y eso va a permitir que gravineros tenga un buen control sobre ellas ahora aquí hay mucha responsabilidad de parte de los organizadores ellos también participan activamente con tres helicópteros con sus asistencias físicas en terreno están comunicados por lo tanto sabemos que no vamos a tener incidentes y cualquier situación de emergencia va a ser atendida con la celeridad que merece cuál sería alguna de las recomendaciones alcalde para la ciudadanía en virtud de esta primera vez que frutillar va a recibir el rally móvil o se tienen experiencias este tipo de parte de la población cuáles serían algunas de las recomendaciones ser precavidos no utilizar en forma ilegal las vías por ejemplo donde se va a correr porque los automovilistas no tienen la opción de esquivar elementos que aparezcan sucesivamente en el camino pero quiero hacer una invitación bien especial desde el viernes del sábado y del domingo todos los días que se integren a los lugares en que van a estar que se interioricen de cuál es el calendario de las actividades que vayan a frutillar alto al lugar donde va a estar emplazado el acopio de estos automóviles en la estación que interactúen con los corredores que se impregnen de este ambiente automovilístico que vamos a tener estos tres días aquí en frutillar ¿Puedes reiterar las medidas de seguridad para que observen con tranquilidad el evento de las personas? Bueno lo importante obviamente ojalá no beber alcohol estar con todos los sentidos claros digamos no exponerse en el exterior de las curvas siempre tienen que estar dentro de la cuerda digamos uno por la derecha tiene que estar por el lado de la derecha nunca por fuera y más que nada tener cuidado con los niños porque igual muchas veces la gente va con los hijos y tener cuidado en ese sentido para que la actividad sea bonita y no estar lamentando ningún tipo de consecuencias